No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y apellidos? Aurora García Grande. Muy bien, ¿de qué falla vienes? De Plaza Honduras. ¿Sector? Al giros. ¿Agrupación? Marítimo. ¿Cuántos años has fallado Aurora? Desde que nací. ¿Cuántos años? Nueve. ¿Nueve años ya? Esto ya... Cualquier día ya te presentaré fallada mayor, ¿eh? Este año ya tienes un cargo importante. ¿Papas? ¿Cómo se llaman? Elena y Nacho. ¿Y hermanos? Raúl y Pepito. ¿Nos llevamos bien o hay algún pique por ahí entre medias? ¿Qué tres ya...? Tú la pequeña, ¿no? Sí. Bah, entonces la mejor. Sí. La que no hace nada mal. ¿A que sí? Sí. Efectivamente, yo soy la pequeña de la casa y la culpa nunca la he tenido yo. Pero en fin. ¿A qué colegio vamos? A Guadalaviar. Sí. ¿Y a qué curso? Cuarto. ¿Qué tal? Porque yo soy antigua alumna de Guadalaviar. ¿Ah, sí? Sí. Y aún continúo relación con algunas profesoras, hemos hecho grupos de WhatsApp, de amigas y de eso. O sea que... A ver, luego te lo enseñaré. ¿Y la asignatura favorita? Educación física. ¿Seportista? ¿Y esa que te nos cuesta un poco más decir, uff, me toca ahora estudiarla? Matemáticas. Dos veces han salido ya, ¿eh? Dos veces. Y cuando no estamos ni en la falla ni en el cole, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué actividades extraescolares haces? Baloncesto. ¿Una es fútbol y otra baloncesto? Esto es increíble. ¿Es un esportista en este sector? ¿En qué equipo? En el de Guadalaviar. En el de Guadalaviar. Son bastantes buenas, ¿eh? Las de Guadalaviar ahí en el equipo de baloncesto son bastantes buenas. ¿Aún continúe esa racha de ser buenas? Bueno. O ese bueno no me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Es rica rica. Bueno, sí, pero no. ¿Mascotas? Un hamster. Vaya, lo que no me gusta. Es el único animal que no me gusta. ¿Qué vamos a hacer? Y este año, ¿por qué ha sido Aurora Fallama y Infantil? Porque he visto a todas disfrutar y me ha parecido una experiencia súper chula y lo he probado. ¿Todo genial? Sí. Pero ¿cuál es el acto ese que has dicho? Este es el que más me gusta. La presentación y la ofrenda. ¿Verdad? Si nos quedan esos dos actos marcados. Hemos podido ir a muchos actos, pero esos son los más importantes. ¿Y quién ha sido el artista fallero? José Luis Platero. ¿Y de qué va la falla? Pues que el humo que sale de la crema contamina y entonces hemos hecho un homenaje para recompensar el humo que sale de... ¿Luego vais a hacer alguna cosa en especial con eso? Es que hay fallas que están haciendo muñecos con las cenizas y todo eso. No. Sí, sí. Hay fallas que están haciendo cosas muy divertidas con todas las cenizas de todas las fallas. ¿Y quién te ha hecho los trajes? Eduardo Cervera. ¿Y quién te ha peinado? Una chica que se llama Bea, que en la peluquería se llama Vela. ¿Comida favorita? Hamburguesa. Pero hay muchos tipos de hamburguesa, ¿eh? Esta, la de casa, la casera, que está mejor, ¿no? Que las de fuera. No vamos a hacer propaganda, ¿no? Mejor la de casa o la de fuera. Bueno. No, no, tú, di la verdad, a ti te gusta, ¿cuál te gusta más? Las de fuera. ¿Las de fuera? Con esas patatas crujientes, ¿verdad? Sí. Bueno, vale. ¿Y cantante algún grupo favorito? Aitana y Murat. ¿Y una canción favorita? Santorini. Muy bien. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? Pues no lo sé. ¿No lo hemos pensado? No. Pero a ti, ¿dónde te gustaría viajar? Imagínate que te dice, ¿dónde nos vamos este verano? A Mallorca. ¿Otra? ¿Este es el todo que pasa con Mallorca? ¿Dos os vais a Mallorca? No lo sé. No, no, nos vamos todos, no hay problema, ¿eh? Esto no hay problema. Ahora que es el momento de apuntarse a las fallas, ¿por qué le dirías a los niños que hay que apuntarse a tu falla? Porque se lo pasarían genial y porque somos como una familia y pues que… Que hay que apuntarse, ya está. Ya está, que se lo van a pasar bomba. Y ahora es el momento de que hay que agradecer a toda esa gente que ha estado con nosotros este año. ¿Cuál es? Mira a la cámara, a ver. Pues a mi falla por apoyarme siempre y venir a todos los actos y a mi falla mayor, Yolanda, que la quiero mucho y que siempre será mi falla mayor. Eso sí que es verdad, siempre te quedará cuando os veáis la una y la otra dirás, ¿te acuerdas de aquel día que fuimos? Eso siempre se queda, ¿eh? Pues nada, despídete y adiós. Adiós. Hasta ahora. No dejes de soñar, no dejes de soñar.